Muy bien. Clases. ¿Cómo se llama la mascota de Nickelodeon? Bob Esponja Pantalones Cuadrados. No. Tonto. La mascota de Nickelodeon se llama Star Butterfly. ¿Star Butterfly es de Nickelodeon? Ja 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 ja. Me da risa. Exijo que Nickelodeon compra a Star Butterfly y es definitivo. Discúlpenos señor Don Diablo. Mi nombre es Daniel Trivedi y ella es mi esposa Katie, mi suegra Ravenna. Soy el padre de Katie D. Mugman y nosotros nos portamos bien. Daniel, Katie y Rabea. ¿Qué hacen aquí en mi clase? Ya está. Ustedes vayan al salón del director rey dado. Así que es el papá de Coupea D. Mugman, el señor Daniel Trivedi. Lo siento mucho, director rey dado. Pero Katie D. Mugman son mis dos hijos. Lo sentimos director rey dado. Daniel Trivedi. No me lo pudo creer que Bob Esponja regresó a Nickelodeon. Ya está. Ustedes cinco, están suspendidos por tres días. Coupea D. Mugman. No me lo pudo creer que Bob Esponja regresó a Nickelodeon con sus episodios cuando ustedes están en la clase. ¿Y por qué trajeron estas extrañas personas? Perdónenos Don Tetera. Coupea D. Mugman son mis hijos y ahora volveremos a ser familia problemática. Lo sentimos Don Tetera. Sí, lo sentimos Don Tetera. Oh Dios. Coupea D. Mugman. ¿Cómo se atreven a ser hijos de Daniel Trivedi? Ya está. Están castigados hasta que cancelen a Bob Esponja. Vayan a su cuarto hasta que Nickelodeon compra a Star Butterfly y es definitivo. Lo sentimos Don Tetera.